Música A bailar sabrosos morros Con la ciudad no me gritan De este puerto tan hermoso Quisiera ir al revuelco A bailar sabrosos morros Con la ciudad no me gritan De este puerto tan hermoso Quiere irme al revuelco Quiere irme al revuelco Me diste en el salero Quiere irme al revuelco Quiere irme al revuelco Me llaman el revuelco A bailar sabrosos morros Música 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 Con las lindas sombreritas, de ese puerto sale el ruso. Y en la gira que busco, a bailar el famoso coro. Con las lindas sombreritas, de ese puerto sale el ruso. Que viva el ruso, que viva el ruso, mi cereza me rompe. Que viva el ruso, que viva el ruso, mi cereza me rompe.